Dice Quirón como firma vinculada a la cátedra de Begoña Gómez y apenas facturaba un millón al gobierno de Mariano Rajoy. Dice la cátedra de Begoña Gómez ofrece un máster de estrategias para conseguir que nuestros negocios sean sostenibles, para conseguir un mundo mejor, más justo y donde nadie se quede atrás, tal y como promueve la ONU. Cita poderosa. Sociedades bajo la siguiente leyenda de empresas que han confiado su formación en nosotros. Una es Quirón. Quirón también tiene relación clientelar con el novio de Ayuso y con la Comunidad de Madrid, gestada años antes a su mandato. A diferencia del caso de Begoña, no subió 393.900% su facturación como Barrabés, gracias a su pareja. Ayuso heredó deudas hospitalarias multimunialarias. Quirón sumaba 1.200 millones. Sánchez pide la cabeza de Ayuso por los negocios de su novio, pero precisamente él no puede blandir tal exigencia. Quirón es cliente de la cátedra de Begoña Gómez, mientras su gobierno le ha inyectado, atención, más de 80 millones durante su mandato. Señor Trejo, ¿qué opina usted de esto? O sea, está pidiendo la cabeza de la señora Ayuso por el tema de que su novio era comisionista, cuando la señora Ayuso no conocía a su novio y por lo tanto no intervino en esa operación. Sin embargo, el señor Sánchez, Quirón, que formaba parte de esos patrocinios que tenía la señora Begoña Gómez, sí ha recibido Quirón 80 millones del gobierno de España. Estamos volviendo a lo que comentamos toda la noche, ¿no? Aquí la falta de escrúpulos es lo más importante a lo que nos remitimos todos, ¿no? Yo pido la cabeza de mi contrincante, pero no la pido por el hecho de que haya podido influir en beneficios de su pareja o de su novio. La pido porque es mi contrincante político y no soy capaz de vencerla, pero resulta que yo sí que tengo la mochila a mis espaldas, ¿no? Es que es muy grave, es que es muy grave todo lo que estamos conociendo. Todo lo que hemos conocido hoy de la trama de la señora Gómez, todo lo que han publicado los medios, que ya adelantó el equipo de este programa hace 15 días y lo que usted acaba de comentar, yo creo que es la punta del iceberg Begoña Gómez. Es que a mí me da que el confidencial, además de esas cartas, tiene algo más. Si no, no hubiera tirado con estas dos cartas hoy. Yo creo que en los próximos días vamos a asistir a más números de prueba, con lo cual se podrá armar una buena querella contra esta señora. Es que al final es lo que se merece. No es que yo desee que le pongan una querella a esta señora, pero visto los hechos, podemos deducir presuntos delitos. Y si hay presuntos delitos, y además la mujer del presidente, antes lo decía uno de los compañeros, ¿no? Es decir, las decisiones no se pueden tomar en una misma cama. Decisiones que además el dinero sale de nuestros bolsillos. Se queja ahora porque no hizo el voto en su momento. Ya, pero yo no sé cómo ellos. A diferencia, yo no sé cómo ellos. No sé a quién le oí el otro día, dice, para ser político hay que robar. Dice, yo como no he robado, pues eso mismo. Señores. Bueno, pero en cualquier caso, lo que sí se merece es la aclaración. Y fíjense que lo que está ocurriendo aquí es que no ha habido ni una sola aclaración, ni una sola contestación. Se han hecho mil preguntas por todas partes. Por parte de la prensa, por parte de otros partidos de la oposición, y la callada por respuesta. La única respuesta es Ayuso, Ayuso. Oiga, no. Ayuso y su novio que respondan de la parte que les corresponda, ¿vale? Pero usted responda de lo suyo. Y si no, efectivamente, pues al final es que lo peor es que va a tenerse que abrir algún procedimiento de otro tipo judicial en este caso, para poder aclarar cosas que si las aclara debidamente, pues si se están en regla, están en regla, ¿no? Aunque parece, porque todo parece indicar que efectivamente aquí hay mucho gato encerrado. Y lo peor, fíjese, que a mí me molesta bastante que luego el nombre de grandes compañías que funcionan muy bien, como por ejemplo es la red hospitalaria Quirón, es que caramba, ¿por qué tenemos que ensuciar el nombre de Quirón que funciona divinamente con un montón de personas que son clientes y que dan un... Y que además es que Quirón lo que se lleva son contratos y tiene todo el derecho del mundo a optar por contratos. Y también, incluso digo, en el caso de Europa. Europa ha sido afectada por una pandemia que ha sido declarada por el gobierno y su actividad se ha quedado a cero. Y en Italia, pues el gobierno la ha reflotado, lo mismo que en Lufthansa en Alemania y en todas partes. ¿Por qué? Pues porque son compañías que estaban viviendo y de golpe no han tenido ni un solo vuelo. Por tanto, era lógico que se reflotara. El problema no son las compañías, el problema son las actividades que hacen los políticos y los dineros que algunos que están de por medio se llevan a su bolsillo gracias a esos dineros que se dan y que probablemente hay que darlo. Es decir, a Quirón habrá que dar los contratos que le correspondan. Hace una tarea estupenda en la Comunidad de Madrid y en toda España. Y por cierto, no solamente se lleva contratos de la Comunidad de Madrid, se los lleva, por ejemplo, en Cataluña. Pues una barbaridad. ¿Por qué? Pero quien le saca a la Quirón es precisamente el Partido Socialista Obrero Español que dice que el novio de Ayuso fue comisionista de la Quirón y que Ayuso ha beneficiado a la Quirón. Quien más ha beneficiado a la Quirón es el propio Sánchez. El novio de Ayuso no era comisionista, era comisionista a su hermano. El novio de Ayuso era empresario. Y el Lute y él, como empresario que era, pues efectivamente también ha estado en diferentes planteamientos de contrataciones y como hacen los empresarios en general. No todos los empresarios que obtienen subvenciones de un gobierno socialista o del PP, ellos son socialistas o del PP. Es que no tienen nada que ver. Los empresarios son empresarios. Pero aquí es que hay dos cosas para mí diferentes. El grupo Quirón evidentemente aparece en este caso, pero bueno, también ha financiado la cátedra de la señora Begoña. Y ahí lo que tenemos, antes lo llevamos diciendo todo el programa, este y otros, repito, desde esta casa. Lo que hay es una trama, es una trama con delitos directos. Pero claro, el caso del novio de Ayuso es que... Pero las empresas... Sí, sí, las empresas... Las empresas le dicen, usted tiene una empresa. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y usted le dice, como empresario, le dicen, bueno, si usted financia esta cátedra, luego tiene la posibilidad... El empresario va a mirar por los intereses de su empresa. Sí, pero el problema que tenemos detrás es que, repito, que es que el Partido Socialista saca esto, pero son dos cuestiones diferentes. Porque el grupo Quirón, evidentemente, seguramente, en perfecta legalidad, pues, accede a esto, aunque luego financie la cátedra. Y aunque luego, pero lo que está financiando es una trama. O sea, no acuso al grupo Quirón. Estoy diciendo que lo que hay detrás de todo esto es una trama de Begoña, con el tema de Aereuropa, con el tema de la cátedra, con el tema... Y la cuestión del nombre de Ayuso es que todavía no se ha demostrado, porque estamos hablando de una posible falsedad documental y un posible delito fiscal. Es que son dos cuestiones diferentes. Una cuestión es una trama verdadera de absolutamente cohecho, falsedad documental, de prevaricación, de tráfico de influencias, de saltarnos la ley. Y otra cuestión es simplemente de un tema fiscal a partir de 120.000 euros, que puede ser regularizado, y una posibilidad de falsedad documental con una serie de facturas que tal. Son dos cuestiones diferentes. Que en medio está el grupo Quirón, pues, evidentemente, es uno de los grandes grupos que existen en España. Pero quiero decir que es que son... Lo que ha hecho el Partido Socialista es directamente acusarse a sí mismo. Es que lo que está haciendo es acusarse a sí mismo, diciendo, No señor, nosotros hemos cometido toda esta cantidad de delitos, que no estamos dando ninguna explicación, que no estamos diciendo esto, porque el señor novio de Ayuso ha cometido otros. Con lo cual, tú, Partido Socialista, señorita, señora, o lo que sea, Begoña, has cometido también toda esta serie de delitos. Presuntos. Bueno, siempre presuntos. Siempre presuntos. Y aquí, lo que siempre se está pidiendo simplemente son aclaraciones. Es decir, aclaren, están saliendo todo este tipo de informaciones y, sin embargo, no hay ninguna aclaración, cero. Bueno, pues habrá que aclararlo. Y si ellos no quieren decir absolutamente nada, porque hasta ahora no han dicho nada, pues entonces igual los partidos políticos tienen que buscar otras vías que son absolutamente legales en un Estado de Derecho.